Queridos amigos, de vuelta otra vez, bienvenidos a todos los de acá, allá y a Cuyá, como decíamos ayer. Es un gusto teneros a todos aquí y vamos a tener esta tarde el privilegio de escuchar a Isaac en su charla sobre la teosofía, una guía del alma a lo eterno. Como nadie conoce a Isaac, os lo voy a presentar un poquito. Así que, él nació en Barcelona, ¡ay no! en México. ¡Muy bueno eso! Es doctor en psicología por la Universidad Completa en Sede de Madrid y es autor de numerosos libros y artículos científicos sobre temas de comportamiento humano y las tradiciones antiguas y su relación con el desarrollo interior. En México, él fue secretario general de la sección mexicana durante unos años y ahora mismo está impartiendo, sin cesar, conferencias y talleres sobre temas del autoconocimiento y sus aplicaciones en la vida cotidiana, tanto en la sociedad teosófica española como en América Latina y los Estados Unidos. Él es psicoterapeuta privado en la ciudad de Bilbao, donde reside, en España. Me dejo muchas cosas en el tintero, por supuesto, pero yo creo que todo lo que falta ya lo conocéis bastante. Entonces, Isaac, todo tuyo, la filosofía, una guía del alma a lo eterno, a ver si llegamos a esa eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y buenos días y una mezcla de buenos días y buenas tardes y buenas noches. No lo sé, buenas noches no, pero por lo menos entre los buenos días y las buenas tardes sí lo hay. Gracias, gracias sobre todo por la oportunidad de que colaboráramos con esta Escuela de Verano, perdón, de la sección española, que ya desde hace un buen rato se ha venido preparando. Y despierta el mismo espíritu que en algún momento, al menos en lo personal, había surgido hace unos años, cuando nos dimos cuenta, y hablo del doctor Reich y yo, que trabajamos juntos en varios proyectos, en la necesidad de dar un impulso, una nueva energía, si queremos decirlo así, en ciertas áreas de la enseñanza teosófica, de la teosofía. Entonces, la importancia de la enseñanza teosófica, en que tome, no solamente nos ha, hemos heredado de los que han trabajado todos los últimos ciento cuarenta y tantos años, desde que recibimos la herencia de la señora Blavatsky, de la enseñanza que le llegó a través de los maestros, de los instructores. El objetivo ha sido en este momento actualizarla, impulsarla nuevamente y difundirla de alguna manera para que vuelva a tomar los bríos que lo ha tenido, pero con el tiempo se ha ido confinando en algunos momentos a solamente una literatura y a un estudio muy reducido en el mundo del desarrollo interior, vamos a decir, en todos aquellos buscadores. Es cierto que me han antecedido a varios enfoques desde que empezamos esta escuela de verano, ¿no? Estuvo Martín y después vino también Carmen, Clarisa, Carlos. En este caso estoy presentando un tema, mañana va a haber otros dos, incluso finalizando con Pablo Sender. Diferentes enfoques para poder aclarar o ayudarnos a entender que la enseñanza profunda de la teosofía, de la antigua tradición, tiene varios aspectos enriquecedores y que puede ayudar a las diferentes personas que se acercan a esta fuente de conocimiento, no solamente por la vía filosófica, sino por la religiosa, por la simbólica y por la oculta, etcétera. O sea, ese abanico se ha estado trabajando en estos días. Pero hay un punto que es necesario que comprendamos. No somos misioneros en el sentido de convertir a la gente. Mi punto de vista es que compartimos una enseñanza y esa enseñanza de alguna manera es escuchada por los individuos, las personas que se interesan en ella y si hay un suficiente entusiasmo, entonces va a calar. La mayor parte de los estudiantes tenemos a veces vaivenes en ese entusiasmo. Es como si algo no estuviera intensamente activado, quizá porque nos falta profundidad en algún momento. Yo recuerdo las palabras del señor Tyler Chardin cuando decía sobre el cristianismo. Decía, los creyentes, los que se autodenominan cristianos, han pasado de dejar de imitar la vida del Cristo a conformarse con creer en él. Dice, y lo que mata a una tradición, a una enseñanza, es la falta de vivencia. No podemos intelectualizar, ser eruditos en los temas que hemos conocido, que conocemos, pero si no tenemos esa verdadera, digamos, decisión de vivir lo que estamos aprendiendo, poco cala, volviendo a repetir la palabra, poco cala en que la enseñanza teosófica sobreviva a los vaivenes de la época moderna y de lo que va a venir todavía. Entonces, vuelvo a insistir en lo que decía Chardin. Necesitamos tratar de activar, vivenciando en lo personal, cada uno al nivel que pueda hacerlo, esta enseñanza. Eso no significa que compartirla cuando alguien nos pida un enfoque o en el caso nuestro que nos ha tocado, pues, dar discursos para poder difundirla. Pero la vivencia es básica, no solamente del que está dirigiendo un discurso, sino del que lo escucha. Y básicamente del que lo dice, porque si no, no va a calar, las palabras van a ser insulsas y vacías cuando no se vive lo que se profesa. O por lo menos intentarlo. Yo no digo que seamos seres que hayamos desarrollado un nivel espiritual como para decir que estamos más allá de la situación en que se está viviendo, en que estamos muy alejados de todos los vaivenes del mundo en que nos volvemos. No. Somos afectados constantemente, como en algunas ocasiones se ha dicho y lo he dicho, porque nos caemos cada día y nos levantamos, somos capaces de estar frente a un público y compartir con ellos lo que está sucediendo. No estamos exentos. Y quizá con más responsabilidad. Por la necesidad de que el conocimiento, la enseñanza, se transmita y se viva. Y no nomás se repita, como a veces lo hacemos como pericos. Para eso hay muchos programas ahora que escuchan, que pueden leer los libros y nos los hacen, los leen y los escuchamos. Y pues puede que sea solamente una máquina la que está repitiendo lo que hemos aprendido en nuestras sesiones de teosofía. Es necesaria una reflexión en esto. La sobrevivencia de la enseñanza depende de la vivencia de cada uno. programas, reuniones, escuelas, eventos, todo sirve. Pero si no hay estudiante que lo viva, que lo practique o que lo intente, por lo menos como decía uno de los maestros de sabiduría, inténtelo. Poca esperanza podemos dejar, darle a este movimiento si lo dejamos simplemente como erudición o conocimiento intelectual. La vivencia es básica. Quiero empezar con un diagrama que algunos ya se saben de memoria. Pero para mí es la pauta que me da el impulso para dar una visión completa de largo peregrinar del alma humana. Desde que salimos de ese diagrama hecho en el 2002, ella tiene su buen rato, cuando se usaban los acetatos todavía en aquella época. Emanamos del absoluto esas mónadas, chispas, espíritus, como ustedes lo quieran llamar. Esto está basado en la tercera, en el premio de la doctrina secreta. Emanamos de aquella fuente y recorrimos un arco descendente de involución en la materia. Primero en el mineral, después en el vegetal. Pasamos al animal y entramos al ser humano. Ahí han ocurrido millones de años para ese ciclo de involución. Emanamos inconscientes de esa fuente. Inconscientes para el mundo finito. Conscientes para la eternidad. Cuando llegamos a la etapa humana, se inició otro ciclo al que hemos repetido ustedes y yo, y estamos acá. Por eso digo que todo lo estamos repitiendo desde hace miles de años, quizá millones, de nacimiento, desarrollo, envejecimiento, muerte, y retornar después de los estados post-morte a la encarnación. Y hemos repetido eso algunos quizás cientos de veces, otros miles de veces. Y toda esa cantidad de experiencias, como decía Rodine Meta en su pequeño libro de los comentarios a la luz en el sendero, es lo que hace que el alma tenga profundidad. Primero nace con la autoconciencia y después esa profundidad que va adquiriendo, que es lo que también influye en el entusiasmo que tenemos, nos permite que tarde o temprano decidamos emprender el largo, difícil, penoso camino del autoconocimiento, de confrontarnos con nuestros aspectos más difíciles, atrás de la máscara que tanto hemos dicho, para poder entrar al primer escalón de equilibrio. No es el final, apenas empezamos. Y de ahí viene una serie de pasos, a veces largos, que duran vidas, hasta la famosa muerte del ego viejo, la autorrealización, que nos permite entrar a la etapa superhumana y encadenarnos ahora sí a la etapa de evolución que nos va a devolver a la fuente de donde hemos emanado, a ese absoluto. Pasando quizá por la línea angélica o reteniéndonos y volviendo, como dice la enseñanza oculta, para volver y ayudar a nuestros hermanos. Este largo ciclo en el que ustedes y yo estamos sumergidos, tarde o temprano va a reclamar que abandonemos este ciclo de vida y muerte como decía el Buda. Porque empezaremos a agotar ese deseo de volver. Hay un pasaje en la doctrina secreta donde dice, hay un comentario que hace Madame Blavatsky que dice que las jerarquías divinas se sorprenden. No tienen ellos la autoconciencia elaborada como los humanos, por lo menos ciertas jerarquías. Se sorprenden la pasión con que se arremolinan las almas para volver a encarnar. La necesidad de volver a sentir la vida en estos niveles de vibración, de densidad. Obvio, la influencia del karma pasado tiene que ver mucho. Pero parece, dicen ellos, se quedan impresionados de ver cómo las almas están hasta empujándose para poder volver a entrar a encarnar y vivir la experiencia en la tierra. Cuando eso se empiece a agotar, cuando ese deseo de volver empiece a aflorar en nuestras vidas, pero de una manera firme, no por cansancio de tantos problemas, sino porque estamos empezando a sentir que no es necesario repetir tantas lecciones porque hemos empezado a sentir que ya no es básico, no hay tantos apegos, etcétera, ha iniciado entonces apenas el proceso de salir de la rueda y quizá empezar al sendero antiguo, a ese antiguo sendero de desarrollo y de liberación, a esa invitación del alma. En este momento el alma empieza a hacer efecto de nuestras vidas y a dirigirla. Ya sonó la campana, ya sonó el timbre de nuestro desarrollo y de que debemos empezar a volver. La teosofía es la ciencia o la sabiduría divina como tanto hemos escuchado en esta escuela de verano y tanto lo hemos leído con diferentes autores. Es lo que significan las dos palabras griegas que la originan, pero no se toma en la aceptación de lo que Dios o los dioses saben, sino de lo que podemos saber y sabemos los hombres de Dios o de los dioses. Es decir, que es un saber de las cosas divinas que el hombre recibe y esto es muy importante que el hombre recibe ya que por una revelación que se va transmitiendo entre ellos ya por una revelación que ellos mismos pueden recibir directamente de Dios o de los dioses por medios adecuados a su inteligencia y naturaleza y yo he querido subrayar eso. Los medios adecuados a su inteligencia y a su naturaleza y como no todos tenemos ni los mismos medios adecuados ni tenemos el mismo desarrollo adecuado para poder recibir esa, vamos a decir, esa inspiración, esa enseñanza, nos encontramos en un mundo con muchas versiones, con diferentes formas de, vamos a decir, de una enseñanza que nos puede ayudar a ser mejores seres humanos, etcétera. Hay puntos de coincidencia, pero hay muchos aspectos ahí, una gran diferencia por los grados de conocimiento que recibieron los que, los que tenían y recibieron el conocimiento. Porque el propósito real de la evolución humana es el desarrollo finalmente de un individuo iluminado, resuelto y confiado en sí mismo. Iluminado, resuelto y confiado en sí mismo. Estado recientemente en un retiro en Nepal y yo escuchaba a los monjes que decían, no, es que para poder enseñar primero uno debe iluminarse y después transmitir. Digo, uy, eso va a estar muy difícil. Nos llevaremos varias vidas para alcanzar esa iluminación y empezar a transmitir o ayudar si nos los pide alguien a transmitirle el poco o mucho conocimiento que pudiéramos tener. En realidad tenemos muy poco porque creemos saber algo y cada vez nos damos cuenta que sabemos poco o nada. Entonces, esperamos a estar iluminados, ahí está otro de los puntos cuando exponemos en una palestra filosófica los diferentes niveles de concepción en la manera que yo puedo comprender la enseñanza. Recuerden que va a depender de la profundidad, la profundidad del alma. Va a depender del entusiasmo, de la fuerza interior para sostener, como decía yo, una aspiración única. A mí eso siempre me ha impactado. Una aspiración única que no no te doble nada. yo leyendo a la luz en el sendero decía o el sendero así de categórico porque está hablándole a los estudiantes avanzados en alguna manera Mabel Collins, el sendero o la muerte. A ese grado llega a comentarlo en los comentarios a la primera fase. Recuerden que hay dos partes, la primera que ella propuso y después hace comentarios para explicarlo porque se ve que muchos estudiantes no le habían entendido. Es quizás muy enfática en esa decisión de que si no es claro a lo que tengo que ir a lo que tengo que ir y me refiero ya en el caso de un estudiante tan decidido que no nada lo pueda perturbar en ese proceso que se empeña profundamente en lo ya de ese sendero. muchos obstáculos van a enfrentar y vamos a enfrentar todos antes de empezar a hoyar y estando dentro de él seguirán porque no van a detenerse. En un comentario que en alguna ocasión en ADIAR cuando estaba ahí restaurando documentos alguien me hacía el que fue vicepresidente un tiempo de de Tim Boyd un hermano olvidé su nombre Chitaranjan Chita él comentaba que en alguna ocasión cuando llegó a hablar con estaban en una reunión con Conrada Burnier y y había llegado el señor Krishnamurti venía junto en el auto y se bajan los dos y le dice Krishnamurti así dice dice Chita boca de jarro se lo suelta a Rada usted cree en los maestros pero así con una un énfasis muy firme y Rada se quedó como impresionada diciendo caray me agarra saliendo del auto y me tira la pregunta y se la vuelve a repetir y Rada contesta sí sí creo en ellos y dice Krishnamurti muy bien entonces todo irá bien esto era preámbulo al momento en que Rada se presenta a las elecciones para presidente internacional o sea esa aspiración única esa decisión firme solamente alguien con profundidad y con un entusiasmo arrebatador lo puede hacer que nos enseña a todos nosotros que estamos tratando de acercarnos a ese entusiasmo para no flaquear para que nada de lo que nos rodea nos distraiga para que esta enseñanza que hemos heredado porque es así una herencia muy importante y de gran responsabilidad siga alimentando liberando a las siguientes generaciones y para eso necesitamos no solamente nosotros trabajar nuestra vida diaria y personal sino ayudar a que otros estudiantes nuevas generaciones sean los que reciban el pase cuando nosotros dejemos de estar esto es así la ley es la ley como es obvio semejante individuo ha de evolucionar en las etapas finales únicamente bajo su propia dirección y aquí hacemos un gran énfasis en esto por la índole de la misma constitución del hombre se infiere que debe buscar dentro de sí mismo la guía que necesita hay etapas que podemos buscar afuera y voy adelante a mencionarlas el corazón mismo de su ser está centrado en la conciencia divina su vida su alma está enraizada en la realidad que es la base del universo que está energizada y guiado su evolución dice el señor Taimi pero que pasa mundos desconocidos gravitan bajo nuestros pies y otros mundos más desconocidos todavía planean sobre nuestras cabezas dice la señora Blavatsky entre unos y otros un puñado de topos así los menciona ciegos a la brillante luz de Dios y sordos a los rumores del mundo invisible presumen de guías de la humanidad hacia donde nos guían dicen ellos hacia adelante responden ellos pero nosotros no tenemos motivos para dudar nosotros no tenemos motivos para dudar nosotros tenemos motivos para dudar si encontramos en un en un mundo en donde hay en estos personajes personajes que nos rodean tratando de que ser las guías de nuestras vidas cuando nosotros empezamos a tener ese interés un interés serio y firme porque ha habido una unificación de nuestra de nuestra forma interior de nuestra estructura psicológica que ha estado dispersa es cierto que solamente se necesita guía en las etapas tempranas pero el entusiasmo y el profundo interés debe ser estar presentes sino de nada nos sirve la guía son esenciales en el sendero espiritual un entusiasmo y un profundo interés pues el mayor esfuerzo consiste en mantener una integridad espiritual en medio de las minucias de la vida y ahí es casi todos como decimos en México la puerca tuerce el rabo a veces sí y a veces no nos andamos por acá a veces muy entregados y a veces pues la distracción es muy poderosa creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos los estudiantes es la distracción la distracción nos obsesiona y más ahora en el mundo en que vivimos recuerdo siempre para hablar de este tema de lo que ocurrió a Percival en el mito del Grial cuando estaba cuando después de buscar eran de los pocos caballeros que logra la bendición de ver al Grial el castillo lo ve lo encuentra y penetra al castillo y ve la procesión de las doncellas con el Grial en la mano una de ellas y oye una voz que dice ¿a quién sirve el Grial? y Percival sorprendido escucha la voz y se queda dormido cuando despierta ya no hay castillo no hay procesión no hay Grial y pasa dice el mito o la leyenda muchas muchos años muchas vidas antes de volver a tener la oportunidad el dormirse es la distracción lo mismo le pasó a los apóstoles en el monte de Getsemaní cuando el maestro les decía no se duerma lo primero que decían era dormirse pareciera que ahí hay algo en nosotros que nos impide estar atentos vigilantes observando centrados ese entusiasmo flaquea y el mundo ahora cada vez es más poderoso para distraernos diría ahora que estoy voy a dar una charla este domingo sobre Pisa y Sofía hay un montón de arcontes alrededor nuestro que tratan de distraernos para que no sigamos esa línea firme de aspiración única el hombre es un microcosmos que contiene potencialmente todos los poderes y facultades que están activos en el macrocosmos y estas potencialidades se desenvuelven desde dentro desde dentro y se activan gradualmente en el curso de la evolución es obvio hay dos opciones nos dejamos impulsar por la evolución dentro de miles y miles de años vamos creciendo y desarrollándonos o decidimos tomar en nuestras manos nuestro destino como decía Rada en alguna de sus charlas decidimos porque consideramos que el proceso puede no solamente me puede redimir sino ayudar a otros a que también se redima y esa responsabilidad es una de las más grandes que tenemos los estudiantes de teosofía los grandes instructores de la sabiduría eterna y los libros han indicado repetidas veces que la luz que puede guiar al buscador de la verdad solo puede venir de su propio interior y aquí la luz que en el sendero dice a ese respecto luz en el sendero dentro de ti está la luz del mundo la única luz que puede iluminar el sendero si eres incapaz de percibirla dentro de ti es inútil que la busques en otra parte es inútil que vayamos al tíbet o a países exóticos para encontrarla o encontrarla un maestrito o un gurusito como decimos que nos las vaya a dar cuando nosotros no tenemos esa luz interior empezarse a despactar en un pasaje de comentarios de los maestros el maestro Kache dice primero usted la iluminación viene de dentro a fuera y solamente en ese momento empieza realmente a servir al trabajo al que usted se ha querido comprometer esa luz está en nuestro interior esa luz la detenta el alma ella la utiliza cuando ve que el buscador seriamente se ha enfocado no importa si no tiene gran conocimiento no importa si está todavía ensuciado en el fango como estamos algunos de nosotros el fango de las pasiones o los deseos porque hay una convicción hay un sentido firme en el corazón hay una aspiración un entusiasmo ya eso aunque como decía Blavast que se caiga cien veces se levantará cien veces cuando debe uno apelar únicamente a la luz interna para guiarse escasamente hace falta de indicar que uno es incapaz de aprovechar esa luz en las primeras etapas de su evolución estamos de acuerdo la luz no está de golpe y aunque uno puede presentir algo ella va a ir incrementando su intensidad a medida que yo dé los primeros pasos durante largo tiempo necesitarán agentes educadores externos que le ayuden al desarrollar la mente al individuo a modelar el carácter y a estimular sus facultades espirituales en botón pues una condición de fragmentación desorden y caos inicial del buscador cede gradualmente a un estado en el que funcionamos desde un centro dentro de nosotros eso a todos a todos nos ocurre nos ha ocurrido y quizá nos sigue ocurriendo en algún momento en algunos aspectos ese es el momento para iniciar la búsqueda de aquella única fuente de luz que puede iluminar su senda que está en nuestro corazón al hablar de la fragmentación la experiencia de sentirse disperso fragmentado y confuso seguramente es familiar para todos nosotros de vez en cuando y esto supone la base psicológica y experiencial de la metáfora de la integración la personalidad es una estructura compleja es un medio para la manifestación de lo eterno en nosotros y es necesario como tanto se ha repetido no destruirla someterla disciplinarla purificarla necesariamente para que sea el instrumento que utiliza lo eterno para este plano sin ella no podemos estar en este plano experimentando cuando yo oigo ahí a veces algunas enseñanzas que hay que acabar con el ego por supuesto no nos entiendo que no se refiere tanto al ego físico sino al ego a la estructura interior que como decían también los gnósticos primitivos al demiurgo que está en nosotros que quiere el control esa parte de nosotros debe ir perdiendo fuerza ser disciplinada y mantenida a raya y en ese momento tenemos esa posibilidad de atisbar los primeros rayos de esa luz interior los nudos y redes que atrapan a nuestra conciencia son los mismos mecanismos defensivos que también separan y dividen a nuestra personalidad seamos conscientes y honestos todos como buscadores que pasa cada día de nuestra vida divididos atentos a miles de cosas preocupados ahorita por este famoso virus no sabemos los que no los que no van a tener no tienen trabajo no saben cómo van a salir adelante algunos sumamente aterrados o sea todo eso nos divide nos fragmenta y aunque en un momento dado yo haga el acopio para poder meditar y sentarme a estudiar mientras yo esté embelezado o influido por esos otros aspectos poco efecto no digo que no lo haga pero poco efecto va a surtir en nosotros porque es más potente la distracción la fragmentación de la estructura no somos muy conscientes y pensamos que eso se va a resolver solo no se va a resolver solo por más que a veces yo oía hace tiempo a Ken Wilber el líder de la cuarta fuerza de la psicología transpersonal él hablaba que decía grandes meditadores que han estado años meditando asumiendo que iban a resolver la problemática de la estructura de la personalidad se encontraron después de ciertas experiencias con que no había habido ese cambio que ellos esperaban no es suficiente el meditar no es suficiente el estudiar es necesario vivir y actuar ser coherente cada día mi experiencia me lo ha enseñado y me he dado de topes cada rato porque por supuesto hemos caído pero nos levantamos con la misma fuerza vamos a decir con el mismo ímpetu para vencer ese obstáculo esa tentación otro de los puntos decía también Blavatsky no 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 me interesa el que no tiene tentaciones porque no las vence nos interesan los que las vencen los que las los que son capaces de más de mantenerlas a raya dice el que no tiene problemas el que está completo esto no evoluciona entre comillas y aquí hay un pasaje en la doctrina secreta ahora que estamos estudiando el tercer tomo de Antropogénesis que decía ella que hemos estado metidos en el tema de Satán y Luzbel y todo eso comentaba dice solamente y eso incluso lo anoté dice solamente la caída en la oscuridad de la materia es necesaria para conocer a la luz pues antes éramos inconscientes y poco a poco ir ascendiendo o sea el mal no está en la oscuridad no está en la materia el mal está en nuestra cabecita cuando las jerarquías nos dieron la mente en la tercera raza a mediados más o menos los manasaputras dice la doctrina secreta permítanme meter esta esta cuña las los seres humanos o los disque seres humanos porque todavía no éramos ni densos éramos gigantes teníamos un ojo en la frente o sea la raza lemura era muy primitiva cuando se empiezan a separar los sexos casi a finales de la raza lemuro después de la de la cuando entró la mente ya empezó ya empezaba a definirse más el sexo masculino y femenino dice ella el problema no fue la caída de los seres humanos ellos nunca han caído los que cayeron fueron las jerarquías porque ellas entraron en la humanidad en los que estaban adecuados y tomaron a las mujeres y les comunicaron los secretos del cielo y se embelezaron con la la experiencia erótica dice es ahí donde está la caída no en el ser humano que no tenía mente era a mente entonces el tema nos va a llevar al gran misterio de hermanas el estar en situaciones difíciles son necesarias nos cuesta trabajo entenderlo no es que seamos no es que busquemos sufrir no es no pero la el formato de lección para aprender y crecer y salir adelante es el sufrimiento porque desestructura las defensas que aquí se mencionan los mecanismos defensivos de la estructura personal solamente haciendo vibrar a la personalidad desquebrajarla de las estructuras de defensa podemos abrirnos a esa luz y el sufrimiento es el mecanismo que la naturaleza utiliza para abrirnos a veces a veces traemos vidas y vidas en donde hemos formado a la estructura personal las tendencias los escandas la han hecho poderosísima entonces necesitaremos no una piedra no una piedrita sino un piedrón para que nos soltemos nos rindamos digamos a todos y para seguir adelante sin la intervención sin los obstáculos que tanto nos ha hecho sufrir de esta estructura que nos ha servido porque gracias a ella estamos creciendo y experimentando pero para salir del infierno para subir al cielo como decía el Dante tenemos primero que bajar a los infiernos nuestros infiernos personales conocer lo que hay ahí no volvernos así conocer como el Dante fue él observaba a los envidiosos a los traidores a los manipuladores se sentía impactado porque Virgilio le ayudaba a salir adelante pero no se volvía así eran sus propios entre comillas pecados se trata de reconocer de conocernos de saber quiénes somos y no la máscara bonita que ustedes y yo traemos todos los días y que presentamos como para agradar y conseguir afecto esa máscara debe ser utilizada lo más sincero que se pueda sirve cierto socializamos con ella y debemos darnos cuenta que la estamos usando el problema es que no somos inconscientes del uso de esta estructura crecer poco a poco y nadie dice que esto hay que correr cada quien a su aire con su propio ritmo pero firme sin dejar espacio a la distracción a la indiferencia Annie Besant decía que entre una persona que pasa por una calle y hay un pordiosero y le pide ayuda y le dice no, no, no que yo no tengo tiempo para ayudar estoy muy ocupado que te ayude el que viene atrás de mí decía entre este sujeto y el siguiente que viene y le ayuda hay cientos de encarnaciones el camino no ha sido fácil para muchos de nosotros de los que están aquí y no lo será todavía si no somos capaces de decidir firmemente dar ese paso el proceso de purificación interior consume o quita las obstrucciones y barreras que producen el estado de división es obvio la purificación nos va a ayudar y si en esa purificación la relativizamos diciendo no, no yo medito y ya con eso se purifica vuelvo a insistir como Ken Wilber no es suficiente tenemos que observarnos como decía Krishnamurti cada día cómo contestamos a la gente cómo pedimos las cosas cómo reaccionamos ante situaciones complejas quiero que bajarlos a todos ustedes al diario al diario vivir a mí estando en la diaria alguien me dijo Isaac hay que trabajar la problemática de cada día de las personas dirígete a ella que la vean que la comprendan que encuentren mecanismos para resolverlas puedes aspirar a muchas cosas y nadie niega que hay cumbres inmensas como decía Annie Besan las profundidades de la enseñanza oculta de la teosofía son inmensas pero de qué me sirve si yo estoy cada día luchando contra demonios que yo no tengo ni idea de que me están bombardeando aunque dedique a veces ciertos espacios si hay un avance pero deberíamos darnos cuenta de eso otro punto crucial es la que la separación o disociación en la psique que está considerada como una consecuencia inevitable y necesaria de la encarnación la naturaleza del hombre es originalmente una y eso me gustó mucho de Clarisa me encantó esta conferencia y está unificada con lo eterno sin embargo a través de la entrada en el mundo de las formas y a través de la encarnación nos complicamos con la multiplicidad con las distracciones con los apegos con las envidias y ya sabemos la lista vivimos enredados en los mil detalles insignificantes de la existencia cotidiana no discernimos nos perdemos la tensión se vuela es lo que me encantó ayer sobre la tensión permanente constante en eso los budistas son directos no se andan dándole vuelta al tema de la tensión la tensión presente el mindfulness famoso vamos a yo utilizo aquí un ejemplo que ya hemos repetido en otros seminarios sobre el mito de un héroe que funciona como un prototipo o modelo para el individuo que nos dice que debemos seguir el ejemplo del dios que es desmembrado y posteriormente reconstruido o sea fragmentado y construido ya hemos hablado del mito de que Osiris que estaba atrapado dentro de un cofre un árbol y un palacio como la experiencia de la encarnación como apenas estuvimos hablando de los misterios de Leusis de Demeter cuando Cores es raptada por Hades y Cae se convierte en Persephone es la caída del alma a la encarnación o sea todos estos mitos son muy importantes porque nos revela el proceso de la caída y la caída es básica para adquirir autoconciencia una de las respuestas que podemos dar y que para mí es muy válida es para que hemos venido para ser más autoconscientes cada día y lo lamentable pero ese es el modelete que tenemos ahorita es que el sufrimiento es la pauta por lo menos en la primera fase pero posteriormente es capturado dice el mito de nuevo por su adversario o sea de ese hermanito que tenía era de los duros esta vez le cortó en 14 pedazos que esparció por todo el mundo no entraré a los significados tiene claves muy increíbles esta parte pero esos pedazos que hizo de Osiris Isis volvió a recuperarlos a salvarlos encontrando y reuniendo las partes y las volvió a la vida el alma Isis es el alma Osiris es la parte jamemet el no nacido Zed representa cama las partes pasionales aliadas de la mente la envidia la ambición es inevitable reconocer esos aspectos de nuestra naturaleza y la fragmentación que revela este mito que se puede resolver cuando el alma está dispuesta pero está dispuesta porque hay una devoción hay una entrega de parte de Osiris hay un entusiasmo hay profundidad es la esencia de nuestra naturaleza esa se puede restituir cuando el estudiante el buscador seriamente apela a su yo superior a su yo divino le pide guía le pide consejo y lo hace de corazón siempre siempre hay una respuesta este mito tiene muchos niveles de significados como le he dicho pero a un nivel psicológico es su desmembramiento de la identidad personal con el mundo de la existencia ordinaria nos desbarata este mundo la mente ya sabemos que fragmenta divide y nos encargamos de dividir más y si reuniendo a Osiris representa el alma el complemento espiritual femenino que es capaz de sintetizar e integrar nuestros yoes esparcidos todos lo llevamos pero ella también exige que una verdadera un verdadero paso hacia ella una verdadera entrega un entusiasmo para acabar con esto con esta loza cuando llega el momento de que nos parece pesadísima ella misma a veces nos manda mensajes fíjense que dentro de los procesos de transformación una de las grandes señales que emite el alma son las las crisis en general a veces separación de pareja a veces una enfermedad grave a veces un accidente casi de muerte una depresión de cañón que nos puede llevar hasta sentir el deseo de decir que hago aquí se vale de todos los medios cuando la personalidad es muy fuerte algunas ceden más rápidamente que otras son muy poderosas y costará que se doble ante el llamado del alma cuando ya llegó el momento si ustedes y yo respondemos a esa llamada y no la dejamos pasar si somos capaces de decir me rindo cosa muy compleja que cuesta mucho y a veces años hacerlo nos lleva a otro destino esa respuesta a un destino que ustedes y yo no imaginamos y que está esperando era de las pocas posibilidades que teníamos entre el surco en el que vamos construyendo cada día como decía Penelo que cuando le tejía a Ulises la alfombra para darle tiempo que regresara estaba la tejedora del destino vamos creando un surco desde que nacemos cada vez más profundo si no reaccionamos las otras opciones que por karma podían ser dos o tres se quedan en posibilidad y ya cuando me doy cuenta a mediados de la edad media o avanzada ya no salgo porque es muy profundo entonces estableció el destino si puede salir si siempre habrá excepciones quien sale a pesar de la profundidad porque en un momento algo ocurrió que lo transformó pero son excepcionales mientras tenemos que ir gradualmente poco a poco Clarisa mencionaba lo que decía Krishnamurti que debe ser de golpe que me perdone Krishnamurti incluso en algún momento alguien le cuestionó un periodista es obvio que el que puede hacerlo de golpe es porque por vida ya lo trabajó y te lo tiene ya casi listo para poder desarrollarlo todos los demás necesitamos como la naturaleza ir dando gradualmente pasos poco a poco experiencias que nos van haciendo ver las cosas más claras más definidas ya no nos entusiasma tanto lo que ocurría y eso es una de las ventajas de la edad la verdad yo lo reconozco no es lo mismo 20 años que a los 74 hay muchas cosas que las ves de otra manera el entusiasmo no ha decrecido pero te ves más serio para ciertas cosas y te comprometes más este mito se aplica igual a hombres y a mujeres pues en ambos se esparcen y se pierden en los esfuerzos de la existencia material ahora no hay excepción en particular por los procesos de condicionamiento de la existencia ordinaria nos han condicionado nos han alineado ahora hay aspectos para dar y eso es obvio que tiene que tener la mujer le guste o no a muchos de los hombres que se oponen a que tenga la mujer el mismo ya no diríamos más que los el mismo nivel que los hombres y el maestro K.H. lo dijo mientras no haya esa recuperación de la sociedad humana dándole a la mujer el lugar que merece nunca habrá una nueva época de hoy y eso nos debería clarificar a todos los estudiantes buscadores sobre todo a los estudiantes de la enseñanza oculta de cualquier escuela sobre todo de las escuelas serias no podemos permitirnos que a la mujer se le trate como actualmente está ocurriendo todavía ha mejorado pero en países latinos no es tanto todavía la teosofía nos tiende el puente de la cura pues es el recordar quienes somos en realidad esa esencia eterna esa estrella nos lleva nos lleva por el sendero inicial del proceso de auto recuerdo recogimiento soledad y disciplina no una soledad en el sentido que mucha gente le teme por favor soledad en el sentido de la forma de vida que hemos llevado y que vamos a rechazar eso nos pasaron a todos los estudiantes no sé si a ustedes les ha ocurrido recién empezamos a buscar y nos empezamos a cansar de la vida que llevábamos y nos quedamos solos porque los amigos nos abandonaban porque también les parecía que andábamos medio raros pero pronto encontramos otros igual de raros que nosotros y con ellos hemos estado pues por lo menos más de 40 años hasta ahora entonces nuestra alma ahí se escura y rehace nos cura y nos rehace nos vuelve a la vida porque el mito sigue y es muy interesante aunque ya no he entré mucho en detalle cuando recupera las partes de Osiris por magia le vuelve a la vida temporalmente le hace un miembro de cera porque el miembro lo tiró Zed al río y un pez se lo comió y ella se transforma en halcón y se posa sobre el miembro y queda fecundada de Horus el hijo Horus ¿qué significa? es el ego renovado transformado porque Osiris va a pasar parte a formar parte de los mundos sutiles va a gobernar allá Horus es Osiris pero renovado el nuevo Osiris renovado ese es Horus el hijo y es el que vence a Zed a la parte oscura a la sombra como le quieran llamar entonces esa transformación debe venir y no lo puede matar fíjense cuando lo va a matar y se le dice no, no lo puedes matar solamente cástralo para que ya no vuelva a hacer mal a nadie y es lo que ocurre en una transformación alguien que se ha integrado deja de de afectarle la parte oscura de su naturaleza porque se ha integrado o por lo menos está en una en un formato que le permite vivir a la persona equilibrada al estudiante buscador ahora sí asumiendo que la esa luz puede aparecer ese es el momento para iniciar la búsqueda de aquella única fuente de luz que puede iluminar nuestra senda todo buscador debería aclarar bien su mente con respecto a los dos a dos cosas esto es básico primero ¿cuál es la meta a la que quiero ir? ¿se mejor ser humano? muy buena meta más noble muy buena meta hasta ahí me puedo quedar si quieren quiero seguir adelante porque la enseñanza oculta la enseñanza teosófica nos abre un camino que no tiene fin segunda ¿cuál es ha de ser su guía y hacia hacia esa meta? ¿qué me va a guiar hacia esa meta? pero con lo más avance en el sendero del desenvolvimiento interno grado más que se retira esa guía o sea esa guía exterior si fue un instructor un amigo un maestro yo recuerdo desde en la enseñanza que yo en la universidad no se me olvidó nunca que uno de los maestros de esos pocos que a veces aparecen nos decía ustedes pueden leerlo en los libros se los puedo decir yo como su maestro lo pueden escuchar de sus padres de sus amigos todo vale pero al final tomen ustedes la decisión porque si se equivocan fueron ustedes no los demás entonces el desenvolvimiento interno más que se retira a medida que va creciendo esa guía ya no la necesito y ya nos obliga a buscarla dentro de nosotros para encender nuestra propia lámpara no sé si conozco ustedes el mito el mito la enseñanza de Nachiquetas es uno de los Upanishads Kata Upanishads Nachiquetas ya representa el buscador y el padre lo rechaza hay toda una interpretación ahí sobre ese tema muy muy interesante pero él llega a buscar al dios de la muerte baja a los a los a los mundos profundos a buscarlo y el dios de la muerte no estaba presente Nachiqueta llevaba su pequeña llama y así lo mantuvo tres días esperando con su llama cuando regresa el dios de la muerte a verlo ya no es el dios de la muerte era su instructor su parte profunda que por un lado representa nuestro karma final de la vida la muerte se transforma en el instructor que todos llevamos esa luz interior pues el alma es el aspecto de nuestra constitución que desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo tanto en los aspectos de la estructura personal porque ella ella puentea entre la personalidad y lo divino como en las dimensiones estados de conciencia superiores yo me acuerdo de una clasificación creo que la da Blavatsky en alguno de sus libros le habla habla del alma divina el alma habla de varias almas ¿no? la alma animal la alma personal el alma intermedia y el alma superior o sea a veces la terminología alma nos puede confundir en otro pasaje yo aquí en el libro este de Pista y Sofía en los comentarios de Blavatsky habla de que el alma es Atma Budi y ahí lo deja así suena muy general pero también clariza de otra clasificación entonces lo importante acá es que hay un interlocutor en nosotros que está dispuesto a escucharnos a guiarnos puede incluso hablarnos hasta en sueños puede decirnos cosas que necesitamos saber tomando en cuenta que los sueños tienen varias características y que el individuo debería ser inteligente para discernir si el sueño es de ese calibre como decía Blavatsky hay sueños que nos enseñan nos guían nos dan lecciones incluso nos reclaman yo recuerdo en el septiembre del año pasado lo puedo decir porque es muy simple septiembre de 2019 yo veía mucho la tele sobre todo el programa este de sci-fi de programas de ciencia ficción que me gustan mucho me gustaban yo me quedaba embelezado veía la tele podía caerse el mundo y yo estaba clavado y yo me acuerdo que una noche de esas no me acuerdo muy bien estaba yo en un sueño y había una mujer tras una especie de mesa que me decía y ya se acabó la televisión yo que oye oiga mire aunque sea nomás ese programa ni ese programa ni nada pues desde ahí no la veo y lo que me ha hecho es descubrir otras cosas que yo no tenía ni idea de la distracción que me producía ese programa no la veo dejarle ver la televisión tiene libera muchísimas energías para otras cosas por lo menos es mi experiencia mi experiencia no quiere decir que ahorita salgan algunos y digan no la voy a ver no 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 calma uno puede pensar que alguien puede verlo de una manera pero eso no significa que así es cada alma tiene su propio camino en el sentido general aunque al final nos encontramos todos en el mismo al parecer la autoconciencia que marca el nacimiento del alma humana se abre se le abre la posibilidad de participar en su propio desarrollo pero cuando el alma ha alcanzado bastante desarrollo y madurez puede tomar parte activa e inteligente puede cooperar con aquellas fuerzas que están presionando a evolucionar ese es el principio de la fase del desenvolvimiento interno en el que hemos estado llamando espiritualidad la filosofía no solo actúa en la mente del estudiante compeliéndolo a armonizar su vida sino también llama a la puerta de su alma como lo hemos dicho a veces lo hace de forma muy ruda difícil porque resquebraja el mundo de la personalidad nos hace lo más común la pérdida de sentido algo parecido a la melancolía depresión la persona no tiene ganas de nada empieza a perder el motor el motor que le movía buscaba antes el poder y la posición ahora no quiere ni poder ni posición ni nada algo ha ocurrido que dijo el alma muy bien no me haces caso retiro la energía psíquica y a ver cómo lo haces nos caemos ella nos sostiene la gente incluso recurre al suicidio en un momento dado cuando es increíblemente poderosa la falta de esa fuerza nos aboca a cosas que no podemos ni concebir ante una una experiencia de ese calibre sino también llama a la puerta de su alma le despierta el horizonte infinito al que pertenecemos y nos impulsa a inducirlo a retornar a su verdadero hogar a que nosotros volvamos a nuestro hogar ustedes creen que este plano que este mundo es nuestro hogar lo hemos estudiado pero muchos lo toman así como muy a la ligera estamos imagínense que venimos de vacaciones y ya se nos olvidó y ya nos quedamos acá ya nos gustó venir cada cada encarnación venimos de vacaciones a la tierra no es nuestro hogar aquí estamos de paso no sé si cuando ven una noche estrellada no se identifican con el cosmos con la verdadera el verdadero hogar como decía dice en la doctrina secreta la estrella padre de donde venimos ustedes y yo no pertenecemos a este plano la esencia el traje sí ahí es nuestro verdadero hogar al que deberemos volver el exilio ha empezado a terminar pero solo es el principio pues varias vidas aún le esperan en el viaje de la eternidad sí la luz que parpadea en la oscuridad ha tomado nueva intensidad como decía también Clarisa nos ven como no eso lo dice creo que lo dijo Nuria los maestros nos ven como pequeñas lucecitas que parpadeamos y cuando empieza firmemente el alma a dar pasos la luz empieza a quedar fija ya no parpadea y observa dice mira mira ahí está uno que está más o menos interesado en hacer una transformación a ver pruébalo porque así va a ser siempre no nos podemos escapar de esa experiencia la luz que parpadea en la oscuridad ha tomado nueva intensidad la estrella eterna de nuestra alma que está oculta dentro de nosotros nos guía ahora y nuestra vida cambia quisiera cerrar con algo que encontré estoy casi un minuto de terminar la hora para que no me digan este pasaje lo encontré en el los comentarios de la doctrina secreta del 89 donde Blavásquez se reunía con los estudiantes de la rama Blavásquez o la logia Blavásquez de Londres este pasaje a mí me me impulsa déjenme moverlo porque dice aquel que quiera ser ocultista no debe separarse de sí mismo de nada en este mundo vuelvo a repetir aquel que quiera ser ocultista no debe separarse a sí mismo de nada en este mundo no solamente al que quiera ser ocultista también al estudiante de teosofía y mientras más se separe de cualquier vaso de deshonor él no podrá pertenecer a cualquier vaso de honor es perfectamente imposible entre más nos alejemos de aquello que nos produce sufrimiento y dolor o nos rechaza o no nos gusta la persona o la situación y estemos en lucha constante odiando nuestras oportunidades van a ser pocas entre más nos acerquemos a ese ser a esa situación resolvamos esos odios y rencores nos transformamos tienes que pensar en ti mismo como algo infinitesimal para empezar eso ya no nos gusta a muchos ni siquiera individual siendo una parte del todo o serás una ilusión simplemente tú no serás nada y te irás como un aliento sin dejar trazas tras de ti nos tenemos que ver como algo infinitesimal insignificantes ahí está el ego que tiene que reducir su orgullo su vanidad su soberbia etc etc tú estás separado desde el punto de vista de la ilusión no hay tal separación pero tenemos esa ilusión y nos la hemos tragado por encarnaciones cada uno de ustedes tiene cuerpos distintos y estás marchando alrededor con máscaras que las proporciona maya una ilusión más puedes reclamar como tú y un solo átomo de tu cuerpo quién eres tú es tu propio intelecto o alma o espíritu todos desde el espíritu hasta más abajo de los átomos es una parte del todo nada es nuestro todos estamos contenidos en la eternidad en aquella conciencia de la que habló también tanto Martín como Clarisa Nuria y Carmen esta esencia que nos contiene repitiendo algo al apóstol San Pablo en aquello hemos emanado vivimos en aquello y a ello volvemos o sea cada partícula de lo que nos rodea y de lo que somos es aquello llámenle Dios si quieren para poder ubicar nunca hemos estado fuera de él por tal no hay soledad la soledad la siente el ego personal por sus desequilibrios personales pero no hay tal soledad jamás hemos estado solos nunca es un engaño somos un eslabón y si rompes uno todo sería aniquilado un eslabón no puede romperse es imposible muchas gracias madre mía muchísimas gracias Isaac casi que tendríamos que hacer un minutito de silencio para ponernos un poco a tono me he quedado sin palabras muchísimas gracias de verdad yo creo que todos estamos un poco igual igual de como conmovidos porque realmente del alma a lo eterno no sé qué decirte realmente ha sido genial te lo agradezco mucho y creo que soy portadora del sentimiento de todos los demás a la hora de agradecerte y estoy segura de que se va a llenar el chat de felicitaciones y agradecimientos mira hay un montón de preguntas que han ido surgiendo mientras tú has estado hablando si me permites vamos a pasar a ellas bien la primera es Montserrat Fusté que pide si puede acceder a los gráficos que has presentado al principio porque le han resultado muy clarificadores y le gustaría estudiarlos con calma se los puedo mandar a Nuria para que los presente en el chat creo ¿no? sí con gusto vale luego Alejandro bueno tiene una pregunta dice ¿cómo se entiende que en la emanación del absoluto la monada esté consciente para lo eterno e inconsciente para lo temporal? es una de las grandes preguntas que se hacen en todas las épocas la pregunta es ¿por qué estamos acá? ¿qué objeto tiene si aquello es perfecto? una de las respuestas para mí la que más me ubica y creo que viene en el proemio en la tercera proposición fundamental cuando dice Blavatsky ninguna monada espiritual puede llegar a ser no me acuerdo bien las palabras que dice si antes no se sumergió en la materia hizo todo el recorrido de involucionar y después de evolucionar y volver a la fuente en teoría salimos inconscientes a lo eterno digo somos conscientes a lo eterno pero inconscientes al mundo finito a la limitación y cuando entramos aquí es como los manasaputras pudieron darnos la mente porque ellos venían de universos antiguos que se desarrollaron y que alcanzaron luz y oscuridad por eso ellos conocían la luz y la oscuridad del bien y el mal y por eso pudieron negarse cuando los presionó cuando tenían que darnos la mente es algo que se consigue con las encarnaciones y con la vida sumergidos en la materia la autoconciencia la libertad un ejemplo que uno puede decir bueno las jerarquías todas son autoconcientes no la mayor parte de las jerarquías angélicas son tienen el impulso de hacer el bien por el bien amar por amar pero no cuestionan no están decidiendo si o no no hay ese cuestionamiento los que alcanzan la autoconciencia si por eso decía Pablo y los ángeles envidian o nos les llamaremos la atención les juzgaremos tiene que ver con esa autoconciencia que alcanza el ser humano en cualquiera de los mundos en donde hay humanos en el sentido de ser autoconcientes no es el único la tierra entonces una de las respuestas que suena hay otras pero un poquito fantásticas de que aquello es un tesoro inmenso y que para poder conocerse a sí mismo generó el cosmos bueno esto es una cosa muy poética y yo no voy a entrar ahí a la a la parte poética pero esto a mí me ayuda a hacer estoy acá para ser más autoconciente el desarrollo de la mente es necesaria básica y no podemos seguir alegremente y eso cada quien lo puede ver como lo considere pero seguir alegremente en un mundo como el que estamos haciendo no podemos seguir así aquí la enseñanza nos debe dar la pauta para cambiar ciertos formatos de conducta que tenemos y destruir menos contaminar menos amarnos más acercarnos más cosa que no es tan fácil insisto pero bien son respuestas que se usan para poder dar algo que es un misterio gracias mira Adolfo Pedraz pregunta es una pregunta en relación con la introducción que has hecho al inicio de tu charla y la pregunta es ¿qué añadirías o cambiarías en la forma de enseñar teosofía para que realmente sea una teosofía práctica y aplicable en lo cotidiano del día a día? mira la enseñanza la enseñanza como la recibió Blavatsky y la siguieron transmitiendo muchos de sus discípulos debe ser renovada de los discípulos es mi opinión renovada en el sentido no vamos a hacer a un lado las ideas son base de las leyes del cosmos pero deben ser actualizadas y buscar sobre todo en las jóvenes y eso me gusta mucho de Carlos a veces ese enfoque que le da a la ciencia acercarla más a los elementos de la ciencia a integrar ayer creo que lo decía yo no sé si fue Nuria no o fue Carlos y este chico de Estados Unidos ¿cómo se llama? Fernando Fernando que había sí Fernando lo dijo que había acercar más a la enseñanza a los aspectos vamos a decir de la enseñanza científica o sea no estamos alejados de la ciencia al contrario cada vez se acercan en muchos de los descubrimientos a lo que la teosofía ha enseñado o sea habría que abrir varias vías para investigar y acercar y eso se ha intentado porque yo recuerdo bien esa reunión que ustedes tuvieron en Holanda ¿te acuerdas? que tuvieron muchas ideas y que me acuerdo que compartiste algunas con nosotros o sea sí hay posibilidad de refrescar esta enseñanza porque ese es nuestro peso al menos yo lo siento así es la responsabilidad de de que la transmitamos y que que siga viva porque como todo se puede morir y se muere cuando no se vive entonces habría que varias vías de investigación en la educación las técnicas que resultaron como la de la señora Montessori y el estilo de la educación de Krishnamurti fueron en su momento y todavía siguen vigentes pero debe haber una renovación el interés por abrir la enseñanza a todos aquellos a todas aquellas almas que estén ávidas y hay muchas y no saben de la enseñanza mucha gente se ha sorprendido ahora con la con los los zooms que estamos haciendo de que la teosofía tuviera esta visión y están interesados es una de las cosas que nos ha sorprendido a todos los que hemos empezado a trabajar en esta línea están interesados en que esto en esta enseñanza desconocían que existiera algo así para que veamos que no que no es solamente para un grupo pequeño en este momento sobre todo porque el mundo está siendo presionado para buscar nuevas vías o sea el paradigma del que tanto hablamos y es el título de esta escuela nos debe mover a buscar nuevas formas de presentación yo no voy a cuestionar que en algunos casos pues las técnicas usadas fueron vigentes y a lo mejor algunos siguen usándolas pero debemos buscar nuevas vías y no sentarnos en nuestros laureles porque lo dijo Ani Besan y lo dijo la señora no, no estamos en el siglo XXI y nosotros al menos yo me siento más responsable porque pronto mi tiempo se está acabando de momento en esta pero que dices bueno vamos a seguir de Clarisa dice a ningún niño de primaria se le pone de maestro a un profesor universitario o a un catedrático por supuesto de la misma manera a ningún universitario se le pone un profesor de primaria así que cada etapa requiere lo adecuado para ella los aprendices de primaria necesitamos también algún profesor o maestro con minúscula que nos ayude en esta etapa etcétera etcétera si eso no lo podemos evitar porque seguimos la gradación que la naturaleza nos propone vamos pasando gradualmente por los procesos de transformación si pudiera pasar el niño de 7 años al adulto de 21 bueno quizá crearíamos un monstruo porque todo el proceso de la juventud ni la adolescencia ni la juventud la pasó y no sabemos lo que podría pasar entonces hasta ahora la graduación es necesaria sí y sobre todo porque no todas las almas vienen con el mismo calibre de desarrollo algunas algunas vienen muy desarrolladas ahora más ahora que parece ser sorprendente muchos niños y otras no están tan desarrolladas por lo mismo que hemos hablado ahí tiene que ver la madurez del alma está relacionada con las encarnaciones que se están viviendo que se han vivido o puede tener también problemas de tipo kármico no sé decirlo estos son grandes misterios pero la realidad es que no a todos puedo enseñarles igual y menos la enseñanza oculta o la enseñanza teosófica debe ser pero si es importante que el que trate de hacerla de instructor hasta donde sea posible tenga la vivencia y el compromiso muy ubicado vamos a decirlo así estamos pidiéndole peras a Loma quizá en algún momento pero la realidad es esa si yo no transmito con la pasión con la fuerza de la enseñanza no le llegó al corazón y el chico o la chica lo puede ver como algo intelectual como hasta ahora ha sido en muchos casos hay grandes este ha habido grandes maestros y grandes conferencistas ¿no? siempre admiré a Juan Viñas y pues a Joe Mills y a Rada o sea los que conocí incluso a John Coates que llegué a conocerlo así de resbalón vamos a decirlo pero y en otros casos hay otros personajes fuera del entorno teosófico también con ciertas capacidades o sea han llegado a cultivar algo que abre el corazón a mí me decía Rada y eso siempre me me impresionó ¿cómo abrirle el corazón a los demás? cuando uno está tratando de ayudar dice ábrase usted primero si te abres tú se lo abres al otro de cajón a ver Juan Plata dice en el anagrama primero sobre la involución y evolución tendrían cabida las nueve infradimensiones de Dante Alighieri sí bueno quiero explicarle aquí a nuestro amigo que es un diagrama como todos los diagramas el conocimiento eso es un modelo platónico no sé si él lo conoce está en el nos los enseñó Martín en esa convención si te acuerdas tú no en esa escuela de verano que vino nos enseñó el modelete de Platón que primero se recibe el conocimiento y después se trata la idea de bajarla a un diagrama es obvio que al reducir el conocimiento al diagrama uno reduce el conocimiento pierde fuerza pero me da la oportunidad de poder entenderlo que es lo que pasó en esa escuela que muchos que no habían estudiado la doctrina secreta se entusiasmaron porque comprendieron muchas cosas es una habilidad que él tiene entonces el diagrama que está presentado tiene sus limitaciones está reducido hasta cierto punto pero se pueden este porque cuando he estado dando el tema de Dante y los nueve niveles pues sí se pueden ubicar ahí si lo queremos ver todo es una forma simbólica de la que estamos hablando pero es un diagrama para comprender toda una enseñanza que es muy muy profunda en el proemio que lo comenté José Luis pregunta ¿cuál es la línea que separa la firme determinación y el entusiasmo dogmático? uy está muy buena mira la firme la firme determinación emana del corazón el entusiasmo dogmático como siempre se ha conocido de la inseguridad dogma significa opinión lo que ha pasado que una opinión filosóficamente hablando que antes esgrimía de repente los filósofos las empezaron a tomar como verdades únicas se empezaron a dogmatizar entonces la famosa palabrita del entusiasmo dogmático tiene que ver mucho con esa estructura interior de la persona por eso se considera desde el enfoque psicológico al dogmático como enfermo cuando es exceso porque él trata de convertir a la gente a algo que él incluso duda pero entre más convierte siente que está bien el día que deja de lograr que lo que él siente sea refrendado se desbarata la persona pierde esa necesidad pasa que a veces el dogmático puede recurrir a muchos medios y está muy condicionado por el entorno familiar y la educación que recibió y a veces lo traemos por vidas acuérdate que los escandas de haber sido fanáticos en el pasado los volvemos a heredar y somos un peligro si los traemos entonces hay una gran diferencia José Luis entre el dogmático y el que tiene esa aspiración única esa fuerza para no no doblarse ante nada y si se dobla o se cae se recupera y se vuelve a levantar y sigue adelante aquí no hemos venido a echarnos para atrás ni a salir corriendo a buscar a nuestra mamá hemos venido a seguir adelante a pesar de todo a pesar de todo lo que pueda ocurrir no debemos nunca abandonar la aspiración única si para nosotros representa la realización o la búsqueda de ser mejor ser humano es vale hay otra dice ¿qué papel juega la voluntad con mayúscula en todo este proceso? bueno es básica cuando la la profunda vamos a decir aspiración empieza a surgir hay también una mayor fuerza de voluntad que me lleva hacia eso es como si fuera paralelamente esa aspiración la que me impulsara y ajustara muchos aspectos de mi estructura hacia esa línea sin dar la oportunidad allá a la personalidad de intervenir el rendirnos es básico yo no no he encontrado la palabra para poder y eso lo usan creo que los místicos cristianos la rendición total ¿qué significa la rendición total? hágase tu voluntad y nada a la mía ya no pongo ni peros ni defensas ni me protejo ni me escabullo ni nada simplemente estoy a lo que estoy a lo que soy asumo el karma que me venga cosa que a veces es muy duro y la persona quiere evitar que eso ocurra porque cuando hay una aspiración única pareciera que le hacemos una llamada al karma oye 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 vente vente este puede aguantar más y tenemos que enfrentar pues quizá experiencias que nunca se nos hubiera ocurrido porque hemos decidido que la rendición era total no sé a lo que va a llegar eso yo no personal no sé a dónde me lleve pero lo que sí te puedo decir que pareciera que llamé a los demonios cuando hice ese compromiso porque se han salido de no sé dónde y por supuesto pues asumo siempre me acuerdo de unas de unas pinturas donde están unos unos monjes ahí todos en el campo y todos llenos de demonios encima y ellos así sin moverse como diciendo pues lo que sea lo que sea no digo que eso sea lo que está pasando pero sí lo que quiero decirles es que uno se ha rendido y si se ha rendido uno dice sí a todo cuesta porque tienes que tener una fuerza interior y una voluntad para soportar el peso porque es de día y de noche no asusto a nadie porque cada quien tiene su manera de verlo y su propio proceso los procesos son muy parecidos al principio pero después son muy diferentes y después nos unificamos pero venimos de diferentes fuentes de diferentes experiencias de diferentes vidas y hemos hecho para qué decirles de todo y eso hace que tengamos que resolver todo eso que quedó ahora ok mira hay otra pregunta que dice ¿quién es el que mantiene a raya la personalidad al ego personal desde donde se hace ¿desde dónde perdón? se hace desde donde se mantiene esa a raya esa personalidad y quién es que la mantiene a raya para mí el alma yo superior el alma como quieran llamarle cuando tú la convicción que te mueve ha sido lo suficientemente fuerte y lo has demostrado no nomás por decirlo sino que te han es como si te hubieran probado un largo tiempo para ver si es cierto porque así pasa va a decir a ver a ver quiere quiere vamos a dejar a ver si es cierto ponle esta mira aguantó ponle otra y así otra y otra aguantó déjalo entonces ahora dale oportunidad a que siga adelante entonces el alma es la que decide cuando ve la seriedad esa es mi experiencia si hay seriedad si hay convicción si hay firmeza si no hay salir corriendo buscando ayuda de otra forma porque ya no sé qué hacer pues me dice no mira este chico esta chica todavía espera en otras encarnaciones para que agarre más fuerza el gato entonces esa fuerza la mantiene porque ese es el apoyo del alma cuando ve que tienes esa convicción es mi experiencia si no es por ella yo no podría con todo lo que me está pasando es la realidad lo digo así sin entrar en detalle es como decir mira tienes una oportunidad no la dejes te va a costar mucho pero no la dejes y yo he aceptado pero esa voluntad se mantiene porque viene de la esencia eterna a través del alma porque la voluntad de la personalidad que se manifiesta como deseos deseos de conseguir cosas de ir adelante es voluntad que posteriormente madura si ustedes algún día el que me escuche da ese paso firme y firme porque no podemos engañar a nuestro ser interior que está viendo cómo estamos haciéndolo entonces sonará la campana de un cambio en sus vidas mientras tú dirás bueno todavía necesita vivir experiencias y eso eso es parte de nuestro camino que todos los estudiantes que estamos tratando de hacer algo estamos recorriendo ninguno se escapa obvio cada quien con sus obstáculos muy particulares Rafael Enrique Martínez Leiva pregunta solo a través del sufrimiento podemos evolucionar o hay alguna otra opción o forma yo hace años recorrí recuerdo conseguir en aviar un librito que se le asignaba o se le daba que era había escrito para el maestro K.H. cuando el maestro K.H. estudiaba en Londres el sueño de Rabanne se llama la traducción yo lo tengo pero lo tengo en un inglés de esos de principios o finales del siglo XIX que me cuesta mucho entender pero bueno y en un pasaje más o menos leyendo decía él solamente a través del sufrimiento que es una de las grandes grandes instrumentos de la vida de la naturaleza para poder modelar a la personalidad se inicia el proceso de transformación llegado un momento cuando el alma cuando el individuo ha aprendido las lecciones básicas y no necesita ese entre comillas esas lecciones de sufrimiento puede empezar a aprender a través de ver en otros las situaciones o sea si yo veo que alguien comete un acto y tiene ciertos resultados digo eso ya ya no lo voy a hacer aunque tuviera yo ganas porque estoy viendo o sea empiezo a aprender por autoconciencia pero al principio somos demasiados rudos vamos a decir limitados para poder verlo y a veces la experiencia de sufrir es la única que nos ayuda pero llega el momento en que no lo tenemos que hacer lo estamos aprendiendo por el ejemplo de otros por entender la ley desde el karma por entender el conocimiento que se transmite en la enseñanza y vamos viendo cómo dirigir nuestra vida en el pensamiento de hoy le decían en los pensamientos de esta señora Catherine Catherine Shirley Bici decía si usted quiere tener más acercamiento a nosotros y quiere usted estar dispuesto a compartir más con nosotros cada día usted reflexione por la noche la famosa reflexión de nuestros actos estudiese más vea las cosas que hizo y cómo corregirlas qué planes tiene planteese ustedes las planes para sus siguientes días o sea haga una verdadera reflexión interior y propóngase hacer cambios en su vida eso nos va a ir transformando lentamente poco a poco o sea tenemos herramientas a veces lo que nos falta son las ganas y esas ganas nos hacen como les decía esa es la falta del entusiasmo insisto que ojalá puedan leer el librito ese de Rogine Meta de sus comentarios a luz en el sendero es uno de pequeñito azul creo que no sé si lo editó la sociedad mire se llama busca el sendero ah no la federación teosófica interamericana muy miren yo he visto varios comentarios he leído el de Rada Burnier de los luz en el sendero y he leído otros de Yavi Mills pero este tiene algo para mí y vale la pena porque te cuestionan muchas cosas y habla realmente de esa dificultad del entusiasmo de la distracción que todos padecemos cada día y que nos va a veces desviando de lo que aquello que queríamos hacer nos distraemos y decimos una mentira madre mía ya la dije pero si yo estaba decidido a no decir mentiras porque hay un condicionamiento para mentir entonces poco a poco te vas volviendo atento hace también Krishnamurti usted observe y obsérvese cómo actúa y va usted ir corrigiendo no va a ser sencillo porque depende también del trabajo en el pasado que hayan hecho pero como decía Ledviter quizá al final de nuestras vidas cuando volteemos atrás y veamos todo lo que hemos vivido lo único que habrá hemos aprendido lo único que habrá sido hecho con valor que valió la pena es haber intentado ser mejor seres humanos lo demás lo demás lo dejamos acá otros se lo van a aprovechar no nos llevamos como yo decía ni la ropa que traemos encima porque ahora nos incineran nos hacen chicharrón como decimos entonces si nada no hay nada más que la experiencia de crecer y ser mejor que va a valer al final en el tratamiento y en el trabajo con gente que está moribunda se encuentra mucho ese tema yo no sé si fue la charla de Carlos creo que fue la de Carlos dio una charla ahí también por Zoom de la rama Esperia y él hablaba de un libro donde una mujer recuperó los últimos deseos de la gente que se está yendo creo que me acuerdo de alguno de ellos que decía si yo pudiera viviría los sueños que dejé de vivir que es lo que más me pesa ahorita en mi vida si yo pudiera haría todas esas cosas que en un momento dado dejé en el buro por otras tonterías que no valían la pena no recuerdo todas eran cinco que había recabado en la gente moribunda pero sobre todo nuestros sueños intentarlo por lo menos a mí esa palabra del maestro siempre me ha afectado inténtelo si no sale pues no salió pero por lo menos lo intenté y no digo no quiero que del otro lado cuando yo llegue me digan yo lo intenté no me salió bien pero lo intenté y eso es la al final todo lo que hacemos lo que hemos hecho y dejado de hacer va a pesar mucho a muchos jóvenes lo ven lejos yo lo veía lejos a los 20 años pero tarde o temprano tendremos que nadie se va a escapar de eso es la experiencia después del nacimiento la más importante que vamos a vivir la partida del nacimiento no fuimos conscientes de esta podemos ser conscientes si trabajamos nuestra vida y nos preparamos aún estamos a tiempo todos o dejar que la vida se vaya sola que el karma actúe pierden ustedes se llenan de terror y pavor porque al final todo va a ser un cúmulo de karma muy pesado y vamos a sufrir lo que no teníamos que haber sufrido cuando pudimos haber corregido porque teníamos el conocimiento y también creo que las habilidades porque cuando teníamos tiempo podemos hacer yo no desperdiciaría la oportunidad de la enseñanza teosófica ni su práctica que nos lleva a una vida mejor mínimo nos hace más nobles si no los proponemos y después se abren puertas que no tenemos ni idea de los horizontes que nos esperan más o menos gracias mira hay otra dice ¿no sería la aceptación el primer paso hacia la purificación porque derriba las barreras al no luchar contra ellas? si por eso habló del rendirme rendirse ya no poner ningún obstáculo te voy a comentar mira yo recién cuando me empezó esto hace 24 años yo recurrí a sabe yo le pregunté a Ángel Rubio le pregunté a Juan estaba pasando mis cosas raras yo estaba desesperado porque era de día y de noche así de constante consulté psiquiatra hice de todo además de que yo lo era pero me dijo no no es un proceso que estás viviendo y lo tienes que pasar por lo menos el comentario de Juan Viñas eso fue lo que me dijo te tocó entonces al principio yo puse resistencias a morir consulté chamanes de todo en México porque allá hay para tirar al aire y todos me decían no no sabemos creo que eso es algo que usted tiene que vivir al menos al final fue todo eso en el momento que tomé la decisión de no resistir más se acabó todo todo ese dolor lo vi de otra forma vamos a decirlo así siguió siendo difícil pero de otra manera para mí fue el rendirme al alma decir ahora estoy a disposición haz lo que tú quieras en este sentido porque no pongo más obstáculos ni voy a poner más condiciones ni nada por el estilo y cambió todo no lo puedo negar entonces en efecto el resistirnos es lo que genera a veces más dolor ya lo decía creo que el doctor Jung también aquello a lo que te niegas y resistes te posee lo que aceptas te libera a ver otra podemos interpretar que una crisis profunda es una llamada de atención del alma pudiera es muy difícil habría que conocer ciertos elementos pudiera ser también una crisis profunda como el caso de mi sueño por estar haciendo tener ciertas conductas de ignorantes de distracción exagerada o sea hay una combinación de elementos dentro de los sueños sabemos que hay grandes sueños pero también hay sueños generados por nuestra estupidez si podemos llamarlo así entonces nos movemos en un espacio muy complejo en la vida y si de remate no somos conscientes pues todo lo que estamos agregando a la bolsa que traemos va acrecentando el karma y sacando poco entonces yo aquí me me cuestionaría por la pregunta que tú me estás haciendo de el proceso me tiene que llevar tarde o temprano a asumirlo asumir lo que está pasando en mi vida repíteme otra vez la pregunta por favor para que yo empecé a ir a otra si podemos interpretar que una crisis profunda es una llamada de atención del alma no todas ya contestando concretamente habría que analizar las condiciones pero casi siempre las crisis tienen que ver con un cambio con una necesidad de que tome atención es como la pesadilla ¿por qué tenemos pesadillas? no se han preguntado la pesadilla trata de movernos para que nos pongamos atentos en un formato de vida que estamos llevando y que no es nada positivo no tiene otra intención normalmente ni general entonces las crisis pretenden famosa crisis existencial de la edad media ¿no? no de los 28 a 33 años esa es ayudar a que el ego la personalidad que se ha desarrollado hasta los 30 a 32 años deje de influir crea una crisis que puede ser de cualquier tipo y el alma se especialista en eso para abrirme o intentar abrirme a lo nuevo a la transformación que me esperan en la siguiente fase de la vida normalmente la mayoría se cierra y se protege se resiste y la crisis pasa decía este Joseph Campbell este mitólogo la llamada viene porque él habla de eso muy bien en un pequeño librito que se llama como ser felices muy bueno pequeñito pero muy bueno la llamada viene el alma intenta usted no quiere porque le da miedo se resiste pasa y después el sabor que le queda es de algo que se murió de una frustración de una pérdida de sentido va a haber otras crisis sí pero ya ya perdió usted la primera porque no esperan toda la vida vendrá otra y otra y otra pero dependiendo de la resistencia que usted ponga y la obsesión que usted tenga por preservar la estructura y no cambiar bueno entre comillas porque todos cambiamos va a ser mayor doloroso va a ser mucho más doloroso para usted y hasta que diga el alma no mira aquí este cuate no va déjalo para la siguiente no da más y nos dejan pero no pero Juan Juan Viñas decía las oportunidades son como un hombre que tiene tres pelos y pasa corriendo hay que pescar los tres pelos porque la oportunidad no puede volver como en el caso de de este buscador del Grial de Percival tardó años en volver a que el castillo apareciera y ahora sí apareció la donceña y dijo para qué servía pero fueron a encarnaciones por haber desperdiciado por la distracción que ahora la podemos poner de muchas maneras hay mucha distracción entonces puede que sí no quiero negar lo que pueda hacer para reformar mi vida o para corregir ciertas conductas que ya no son pero también puede que tenga que ver con con un llamado serio porque llegó mi momento que yo abandone ciertos patrones de conducta y me abra lo nuevo no hay manera de evitar la crisis si se presenta en el sentido de que ya es determinante para un cambio firme cuando llega el momento como decía hay quien llega y se realiza sí, sí pero ya tiene todo un trabajo en el pasado entonces es difícil decir habría que ver el caso y ver qué condiciones están dando para que esa crisis pudiera decirse que es del alma y no solamente de la ignorancia que a veces nosotros tenemos y cometemos actos pues tontos bien mira Pedro Castañeda pregunta ¿cómo conciliar el cristianismo instruido en los años 50 del siglo pasado vigente aún con las enseñanzas teosóficas hasta llegar a considerarlas guía a lo eterno? está interesante siempre cuando hemos hablado del tema de la enseñanza cristiana todos fuimos creados bueno por lo menos en las primeras etapas lo fui yo también el problema es que yo siempre me rebelé y no me tragaba yo las píldoras que me querían dar me acuerdo cuando un sacerdote tenía unos agarras ahí yo tenía 15 años y yo digo no me trago eso de que Eva ¿y con quién tuvo hijos Eva y Adán? porque ¿cómo? con su mamá no puede ser una cosa así me acuerdo y no nunca me dieron bien la enseñanza los evangelios la literatura de los evangelios tiene gran fue escrito por gente sabia gente que tenía conocimientos no digo que fueran los apóstoles porque ya hay ahora cada vez más investigaciones que hablan de que ellos no fueron los que las escribieron National Geographic acaba de sacar un estudio muy fuerte sobre ese tema y ya había antecedentes pero pues había resistencia a aceptarlo ni fue Mateo ni Marco ni Lucas solo lo que más o menos aceptan son las cartas de Pablo es así las reconoce entonces una cosa es la estructura que se formó por el hombre la verdad es que no se despacha durísimo los comentarios de 1889 contra la estructura bueno ella hablaba en Inglaterra contra la estructura presbiteriana no ¿cuál es la religión allá? la este anglicana pero ella decía todos y se alteraron totalmente la enseñanza porque antes había misterios menores y misterios mayores en la enseñanza cristiana venía de las tradiciones paganas se cambió los concilios se modificaron etcétera etcétera se tomaron se tomaron se tomaron cosas que no eran válidas que la la practicaba decía Blavatsky hace un poco así la chusma la gente de la calle esas enseñanzas fueron las que integraron y las esencias ocultas o sea las esencias fuertes las dejaron fuera o no las metieron porque habría que transformar a la gente y no era la pauta por ahí ella habla así en los comentarios y más fuerte que no es el caso mencionado entonces si nosotros encontramos que todo este proceso ha recibido una alteración muy fuerte dice ella dice se engaña se ha engañado al creyente el caso de de Satán y Luzbel es otra otro de los ejemplos que no entro al caso porque lleva mucho tiempo explicando qué podemos hacer para adaptar hay mucha enseñanza en los evangelios que se empareja a las grandes a los grandes valores de las tradiciones como del budismo del hinduismo etcétera incluso hay estudios creo que Nisi Zimbelo pone Blavatsky una comparación del cristianismo y el budismo podemos encontrar las pautas ninguna de las dos habla que mates a tu prójimo ninguna de las dos nos habla de que nos odiemos y guardemos distancia con los que no son de nuestra raza etcétera etcétera hay muchos puntos en común pero para eso debe haber una transformación para mí si yo te lo te lo le comento al que ha hecho la pregunta para mí la religión es un escalón no es el fin la religión sirve si ayuda al pueblo a la gente a darle valores éticos de andarnos matando para quitarle al vecino sus cosas ahora pues ya me la pienso porque me puede tocar infierno aunque sea por amenaza algo fue conseguido pero de eso se puede seguir adelante sí porque los místicos lo han demostrado de todas las tradiciones religiosas el místico escapa del ortodoxo va a la suya va en libertad por eso le costó placarse a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa y a San Francisco y a todos los místicos que conocemos del cristianismo como en otras tradiciones también el ortodoxo no permite que tú vayas por ti porque no te controla y si no te controla lo siente como un atentado y la liberación el desarrollo nos pide la libertad de ser libres el amor nada es libre el espíritu es libre no puede ser constreñido ni por una ideología como dice Blavatsky si usted estudia teosofía y no no la no la demuestra en su vida no me haga caso como el Buda lo decía también tiene que vivirlo tiene que practicarlo y demostrarlo la práctica para mí tendría que ser esa esa pauta la la enseñanza cristiana que volviera el feligres a practicar la enseñanza directa de amor y compasión del maestro Jesús que volviera a imbuir el corazón de la gente y que no busquemos afuera sino que él está en nuestro corazón él dirige la vida y la inspira es el yo divino que está ahí constantemente tratando de llevarnos el crestos o cristos como decían en la antigüedad y Blavatsky lo insiste es una palabra sacada de las antiguas tradiciones paganas de las iniciaciones entonces es vivir aquellas preceptos como decía Chardin hemos dejado de imitar al maestro Jesús de no vivir su vida como él la vivió de compasión de caridad de humildad de pobreza entre comillas no significa que no comamos ni nada sino al contrario que llevemos una vida equilibrada que el Buda decía el camino medio es lo que lo ideal entonces si habría compatibilidad con la enseñanza no solo con la teosofía sino con otras tradiciones de carácter más espiritual vamos a llamarlo así que van más en esa línea el que lo estropea todo es la estructura personal muchos han abandonado la enseñanza cristiana y se meten a una escuela la que ustedes quieran el ego dice uy 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 aquí me va a poner este señor a disciplinarme me va a ponerme a meditar y me va a tratar de que me vuelva a vegetar y a mí o sea porque dice bueno lo voy a dejar algunas cosas que no me preocupan pero en otras voy a controlar y cambiamos pero seguimos haciendo lo mismo seguimos viviendo la vida que nos da la gana aunque de repente meditemos el tema está ahí es la personalidad la que viendo la amenaza que puede recibir de una de un cambio de vida de una enseñanza la empieza la empieza a a limitar a a reducir para que no le afecte tanto y ustedes yo llevamos egos de muchísimas encarnaciones y no siempre va a ser fácil cuando en su casa les digan a ustedes o la teosofía a nosotros que le van a decir a sus familiares a ver díganme o que les diga la chica con la que usted ama mucho o el chico que están enamoradas o tu Sofía o yo o tu teosofía o yo o el sacerdote también le puede decir me ha enterado que estás metido en las reuniones que hacen ese grupito de teosofos que no sé que están excomulgados que no sé qué no sé cuándo no están excomulgados pero se enseña el demonio qué van a hacer van a salir corriendo o se van a mantener porque sí cumplió la religión su función sí pero hay hay un horizonte inmenso lo que nos espera más allá de la religión tiene una función yo lo acepto hasta ahí la acepto pero no es el final quizá al principio para muchos cuando han vivido la práctica y se vuelven devotos y dicen hay gente religiosa muy sincera y devota y valiosa pero ellos van a notar ustedes como la madre Teresa que se fue desviando y no le gustaba mucho al Vaticano como era o sea los que salen por lo suyo a ser mejores seres salen del juego y los empiezan a querer traer al modelo ortodoxo una respuesta ya concreta vivir las enseñanzas básicas del maestro Jesús en los evangelios en los evangelios de amar a tus enemigos quiero ver a varios cambiamos a nuestros enemigos que le demos la mejilla cuando nos golpean si me digo cristiano ¿por qué no lo hago? o sea estoy yéndome quizá a extremos pero lo que quiero decir es intentar ser mejor ser humano y eso no está peleado con la teosofía y tampoco con la enseñanza cristiana Isaac quedan 10 minutos y hay 12 preguntas pendientes voy a hacer una criba y por ejemplo Jesús Iglesias pregunta ¿qué relación existe entre la sencillez y humildad y la atención que conduce al silencio creador del corazón? ¿te la vuelvo a repetir? sí por favor ¿qué relación existe entre la sencillez y humildad y la atención que conduce al silencio creador del corazón? es interesante la humildad si es bueno el que dice que es humilde no es humilde la humildad no se pregona se tiene que vivir la sencillez y la humildad si son auténticas es una disminución de la influencia de la personalidad de la estructura egoica entonces nos conduce de una manera más libre hacia hacia lo que me dijiste hacia qué hacia el hacia el silencio al silencio no hay ruido que es lo que yo no sé si les ha ocurrido cuando tratamos de meditar sin tener en la mente activa o sea sin que entre tantos pensamientos cuando están metiéndose cosas de la estructura personal nos es más difícil tener ese silencio interior al menos yo los días que he pasado con alguna problemática recientemente tuve un problema de cuestiones de videos que había que aclarar etcétera yo noté una alteración en mi meditación muy fuerte porque me revolvió o sea recuerden que la intensidad la vibración interior tiene que tiene una función muy importante los pensamientos las emociones y los actos generan una una vibración o sutil o densa si ese día yo estuve vibrando densamente por varias razones tuve diferencias con alguien en el trabajo me presionaron tenía yo mucho estrés mi densidad es más fuerte mi vibración vibra más densa lo más frecuente es que tenga yo sueños pesados y mi meditación y mi trabajo personal esté muy distraído y me cueste trabajo o tengo ya una disciplina muy fuerte y puedo ponerlo a raya cosa que no es muy común salvo meditadores muy fuertes pero la mayoría nos sentiríamos influidos por la experiencia del día entonces la humildad y la sencillez son básicas si son sinceras y auténticas ser humilde no es tan simple en el sentido la palabra humildad tiene muchas referencias pero casi todas tienen que ver con la disminución del ego personal y con quitarle toda esa estructura de fuerza y de lucha de conseguir cosas a base de mucho esfuerzo una de las cosas que creemos en occidente es que en las sociedades que todo se debe conseguir así y probablemente por el modelete de la sociedad que tenemos puede que en ese sentido sea así pero para el mundo espiritual choca tenemos que estar en silencio en soledad cosa que no es tan simple para muchos mira a ver hay más preguntas pero creo que estas dos pueden ser fáciles de de responder en siete minutos ah vale la primera es ¿crees que la música puede ser una herramienta para abrir el corazón? sí puesto que desde ancestralmente ha sido utilizada sí 100% creo que es una de las formas de tocar las claves del alma la vibración interior de conducirnos de niveles de densidad a más sutileza cuántas melodías que oímos a veces nos serenan y tranquilizan entonces sí yo estoy totalmente por decir una respuesta clara y directa sí ahora sin abusar si yo me pongo a meditar con música a cabo a rato no puedo dejar de meditar no puedo meditar si no tengo la música me acostumbré hay que saber usarla pero en general es muy muy que no sea tampoco un escape yo a veces me descubría escapando de la entre comillas soledad a través de la música hay que ser muy atentos y cuidadosos pero tiene una función muy importante vale la otra es de Enrique Rech ah mira este canijo a ver que me pregunto dice ¿cómo atacar el desánimo? tiene que ver con lo que Dios decía del entusiasmo y el entusiasmo viene de la profundidad y de ese estado también lo decía en el pasaje de la Catherine Vichy que ahora sí me enseñaste a cómo pronunciarla el estudio diario porque ella él habla de la frustración del estudiante si usted estudia se preocupa revisa reflexiona corrige acciones no muy buenas no muy equilibradas está atento etcétera y ayuda ahí decía lo ayuda a estar cerca más cerca de nosotros y usted se va a sentir menos frustrado otra es esa necesidad de asumir que las retos que tenemos cada día las decepciones de a veces de las personas que entre comillas nos decepciona la gente de un amigo porque no respondió como esperaba o de las situaciones nos frustran nos hacen sentir mal yo diría que deberíamos mantenernos firme y asumir que la gente es como es y la situación es como es y no caernos y estoy hablando con el tema de que yo a veces me he caído en ciertos momentos pero me levanto y sigo adelante que esa es la diferencia insisto como decía Blavatsky el tema no es tener tentaciones que bueno que las tenemos porque las vamos a vencer el que no las tiene no tiene no sé para qué está ahí dice Blavatsky algo así dice pero el que las tiene y las vence ese es el que vale o sea salir con que no tenemos habla poco de la persona salir que tiene muchas habla mucho pero también que hace las estaba tolerando o está superándolas ahí está la diferencia y en el caso de la frustración que no es nada raro la decepción por las situaciones que a veces se viven por el mundo en que se nos está moviendo porque ahorita este mundo para mucho lo está generando muchas frustraciones y como que pierdes la esperanza de cómo está todo es el momento de reforzar la fuerza interior y decir pues sí me mantendré firme esto va a pasar porque no hay noche que dure toda siempre hay un amanecer y saldremos adelante más fortalecidos porque esto nos va a fortalecer entonces estimado socio no te des por vencido si te sientes frustrado si te hicieron algo pues tómalo como viene después de tantos zorrajazos de toda la vida pues uno más no pasa nada bueno es una opinión con él bueno mira el chat es un poco bastante más largo lo que hará Ramón es pasarte todas las preguntas para que las puedas ver y todos los agradecimientos que son muchísimos hay dos preguntas una es el autor de Busca el Cedero que es Roid Meta ahí está ¿lo ve? o sabe un poquito más a ver un poquito más porque se ve Roid Meta el título habla habla por favor ahora di algo Roid Meta vale y sube un poquito el libro ah Busca el Cedero así eso es venga ya está este es uno y el otro Fernando quiere le quisiera saber el autor del libro Cómo ser feliz es de Joseph Campbell lo puede comprar en la casa del libro así se llama Cómo ser feliz de Joseph Campbell ese es el gran mitólogo Campbell vale bueno hemos llegado a las 8 bueno pues gracias muchísimas gracias Isaac creo que recojo el agradecimiento colectivo de todos los que hemos estado siguiendo tu exposición sin perder ni una sola palabra la verdad es que ha suscitado tantos comentarios y tantas preguntas porque realmente has tocado temas muy 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 interesantes para todo el mundo así que muchísimas gracias por tu colaboración al contrario a ustedes nada